30 cosas que no sabías hace 8 minutos Karol G fue corista de Raycon. La cantante trabajaba como corista del reguetonero colombiano, pero luego de varios éxitos, el talento de la cantante no pudo ocultarse más y lanzó sus dos primeros sencillos, Tu Juguete y 3-0-1. Johnny Depp vuelve a la gran pantalla y lo hará en el nuevo proyecto John DuBerry, en donde interpretará a Luis XV y además ocupará la silla de director para estar al frente de este largometraje, junto a su colega Al Pacino. George Karim es la primera persona que subió un video a YouTube, al cual tituló Mía de Sue. Dura 18 segundos, donde lo vemos disfrutando de un día en el zoológico. Se subió a las 8 y 27 pm del 23 de abril de 2005. ¿Sabías que tu trasero produce los tres estados físicos de la materia? Así es, el cuerpo humano es capaz de expulsar residuos de forma gaseosa, líquida o sólida. Así es como deja ir lo que ya no necesita. Que Dios te libre del estado líquido de la materia. She-Halt puede ser tu primera cita si eres usuario de Tinder, porque la superheroína de Marvel está en la plataforma desde días antes del estreno de su serie en Disney+, lo que la convirtió en tendencia en Twitter. Así que, si tienes Tinder, intenta buscarla, o quizás tengas la oportunidad de encontrarla y hacer match. Las huellas dactilares de los koalas se confunden con las de los humanos, porque son virtualmente indistinguibles entre sí, debido a que comparten sus arcos y espirales tanto que podrían ser confundidas en una escena del crimen. Datos y secretos de los bosques primitivos de la Tierra podrán ser revelados gracias al GERI, un satélite de la NASA con el tamaño de un frigorífico de 500 kilos, que lanza pulsos de energía láser a árboles del planeta, 242 veces por segundo. Este avance permite obtener mapas en 3D sin precedentes de áreas forestales, hasta en los sitios más remotos del planeta. ¿Te imaginas una naranja morada o una fresa naranja? Blue Java Banana. Es una banana algo inusual. Su color surge solo cuando está verde. Lo más llamativo es su dulce sabor a vainilla y su consistencia parecida al helado. El único youtuber en llegar a un millón de suscriptores en un día fue Tommy11, que aunque ya no está con nosotros, cumplió su tan anhelado sueño de ser un youtuber reconocido. Tommy siempre será recordado como una inspiración. ¿Serías fan de un superhéroe que puede transformarse en un helado? Conoce a Ice Cream, un personaje del universo de Marvel que tiene como habilidad convertirse en un helado de cualquier sabor. ¿Para qué necesitas las gemas del infinito? Si puedes convertirte en un helado de chocolate cuando quieras. Existe una estatua muy curiosa en Tik Tik, Irak. Fue construida en honor a un zapato que fue lanzado al presidente George Bush en 2008. Sucedió durante una rueda de prensa. Fue un periodista quien aventó el objeto contra el presidente. En Urano, las estaciones duran 21 años, ritmo climático que es causado por la gran inclinación de su eje. El verano es una temporada de permanente luz diurna por 21 años, y el invierno es la temporada de total oscuridad que dura otros 21 años más. Para producir un kilo de miel de abejas, estas amigas voladoras deben recorrer un millón 440 mil flores durante sus 50 días de vida. Una abeja obrera puede recorrer un total de 40 kilómetros durante unos 200 mil vuelos, a 22 kilómetros por hora. En esos viajes se posa en más de 7 mil flores para producir 5 gramos de miel. Esto significa que para producir un kilo de miel es necesario el trabajo total de unas 200 abejas obreras. Y hablando de cosas necesarias, tú necesitas estar suscrito a este canal, así que corre a darle clic al botoncito rojo de allí abajo. Y bienvenido a la comunidad del conocimiento. Los dientes humanos son casi tan duros como los diamantes, debido a que no son huesos, es decir, tienen tres capas principales que están conformadas por diversos tejidos minerales. Uno de ellos es el esmalte dental, que es extremadamente resistente y duro. Solo lo supera la dureza de un diamante. Thomas Edison, el inventor de la bombilla eléctrica, le tenía miedo a la oscuridad, lo que quiere decir que tuvo una buena razón el 21 de octubre de 1879 para idear este invento. Una rudimentaria bombilla que podía permanecer encendida 48 horas. Imagina tener un ataque de hipo durante 68 años. No pongas esa cara, que aunque suene loco, Charles Osborne fue un estadounidense que vivió una vida normal y tranquila como granjero hasta 1922, cuando tuvo un accidente que le cambió la vida al provocarle un ataque de hipo que no pudo aliviar nunca. ¿Imaginas vivir una vida sin dormir? Te presento al insecto que no duerme. Las hormigas, animalitos trabajadores, que viven casi siempre bajo tierra y no tienen un ciclo de día y noche. Por eso no duermen. Toman al menos 200 siestas que duran alrededor de un minuto al día, lo que suma a 4 o 5 horas de sueño. Para contaminar irremediablemente 25 litros de agua, solo hace falta una gota de petróleo. La contaminación por la caída de este fluido en el agua provoca una película impermeable que afecta rápidamente a la fauna marina, en especial a mamíferos y aves. ¿Imaginas vivir en un lugar que cambie de nacionalidad cada seis meses? Pues aunque suene extraño, te presento a la isla de los Faisanes, un territorio que comparte su soberanía, amistosamente, entre España y Francia. Ambos países llegaron al acuerdo de cuidarla. La primera palmera creció en el Polo Norte, según un estudio de la Universidad de Utrecht, en Holanda. La presencia de palmeras se pudo haber dado en el Ártico, durante un periodo caluroso hace más de 50 millones de años. Dominos fracasó en su intento de venderle su producto estrella a los italianos y cerró sus tiendas en todo el país. La compañía llegó a Italia en 2015 y estimaba abrir cerca de 880 restaurantes a nivel nacional, pero no estuvo ni cerca de lograrlo, porque solo abrió 29 restaurantes que siete años después se convirtieron en 27 y luego en cero. Dos cachorros de raza Beagle nacieron en Corea del Sur como producto de clonación usando tecnología de edición de genes. ToolGen, la empresa encargada, eliminó en los cachorros el gen DJ1, asociado con el cáncer, Parkinson, Alzheimer y accidentes cerebrovasculares. Durante la modificación decidieron agregar una proteína verde fosforescente para identificar las células modificadas fácilmente. Dale like a este video si te gustaría que tu firulais brille en la oscuridad. Este audio viral de internet fue grabado hace más de 20 años por la voz del venezolano Luis Carreño, quien le daba vida a Bob Esponja. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé a qué es eso. Los científicos de la organización Ocean Exploration Trust encontraron una criatura a la que llamaron pluma de mar en el Océano Pacífico, cerca de las costas de Hawái. Tiene más de 2 metros de largo, con la aparente forma de una flor. También cuenta con púas en sus tentáculos, que miden cerca de 40 centímetros de largo. Esta piedra es una de las famosas piedras del hambre, pues marcaban cuando el río estaba lo suficientemente bajo para producir un periodo de hambruna. Hoy en día vuelven a ser visibles por los terribles veranos que se viven en el continente. La piedra dice, si me ves, llora. Comer huevos de gallina negros ahora es posible si viajas a Indonesia, el hogar de la Ayam Semani, una extraña raza de pollos que tienen la piel, los órganos, huevos y huesos completamente de color negro. Si te gusta jugar con tu patito de hule mientras tomas un baño, entonces debes visitar el Ducky Derby, un increíble evento en el cual más de 60.000 patitos de goma compiten en una carrera por todo el río Chicago. El futuro de la energía como la conocemos está a punto de cambiar, pues la primera batería de arena fue instalada con éxito en una localidad finlandesa. Se basa en tomar energía barata, solar o eólica, para calentar 100 toneladas de arena a unos 500 grados centígrados, almacenando una gran cantidad de energía que puede ser usada luego para calentar hogares en invierno. ¿Sabes por qué un yunque de hierro de 50 kilogramos flota en una bañera llena de mercurio líquido? La explicación tiene que ver con la densidad y no con el peso, ya que el mercurio tiene el doble de densidad que el hierro. De hecho, debido a esta densidad, el hierro flota mejor en el mercurio de lo que lo haría la madera en el agua. Después de 36 años vendiendo el famoso talco para bebés, la compañía Johnson & Johnson dejará de venderlo, luego de enfrentar más de 35.000 demandas de mujeres que alegan que el producto contenía asbesto y que provocó que desarrollaran cáncer de ovario. Hasta aquí tus ocho minutos de conocimiento. Si despertamos el apetito de tu curiosidad, no olvides seguirnos en Instagram, Facebook, Twitter y TikTok, donde compartimos curiosidades todos los días.